Buenas tardes. Nosotras, mi nombre es Daniela Aguilar, mi nombre es Lucía, y Alexis, yo, somos parte de la Gran Academia de Danza de la Llamada. Nos unimos para darle una pequeña sorpresa a Juan Bernúrez, a Juan Rodríguez, a todos los integrantes de la danza, a Luis Carlos Fernía, para que se sientan los clientes de nosotros. Buenas tardes. Somos del Grupo de las Nuevas y del Grupo Juvenil. Formamos parte de la familia y con la cita de los niños, nosotras de la familia. Nos sentimos fritas porque hay chicas de grupos juveniles que no van a estar con nosotros el próximo año, pero siempre estarán en nuestros corazones y sus mejores bailes estarán con nosotros. Pero a la vez nos sentimos alegres porque se acerca un nuevo año, nueva etapa, nuevos bailes, subos de mi lágrima y esfuerzo. Pero eso es lo que hace una persona que ama la danza, y esas personas somos nosotras. Amamos la danza y otras cosas que hacemos al bailar, con amor, orgullo y sentimiento, pasión, pero lo más importante es la danza. Buenas tardes, Juan Bermúdez, Juan Rodríguez, Carlos, gracias por sus consejos regalos, gracias a esto podemos seguir adelante, podemos lograr aún más, pero sigo siendo, pero seguimos siendo, y esforzándonos y podemos llegar hasta donde nosotras queramos. Y ahora les presentamos la gran sorpresa para los poliodromos. ¡No llores! 2 2 1 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!